Albañil compra uno de los teléfonos más caros y el asesor de ventas queda sin palabras. La albañilería es un oficio muy sacrificado, aunque no siempre se consigue un empleo inmediato. Consciente de esta realidad, un youtuber tuvo un gesto con un albañil en la Ciudad de México. Le ofreció 10 mil pesos para ver si era capaz de adquirir un iPhone en una tienda. El momento sorprendió a miles, ya que la compra se llevó a cabo con mucho humor y chistes de por medio. Yulay quien trató de romper algunos tabús sobre la compra de productos caros. Él se topó con un albañil que se encontraba buscando clientes y trató de ayudarlo económicamente. Jefazo, por 10 mil pesos me comprarías un iPhone. El hombre de trabajo pesado no dudó en aceptar la propuesta. Él puso su cartel de albañilería al hombro y fue con todo el humor posible a las tiendas de la manzana. El vendedor no confía en la costosa compra del albañil. Don Francisco que se había puesto a manos a la obra y visitó un primer store, sin embargo le hicieron algunas preguntas que le llegarían a incomodarlo. ¿La tarjeta es de usted? A lo que el hombre atinó a decir que es de su hijo, pero el local no pudo procesar su pedido como normalmente se hace. Vamos a otra tienda, no pasa nada. Le dijo Yulai, el objetivo aún estaba en pie. Esta vez pidió ayuda a un colega de obras que se hizo pasar de ahijado, así que el albañil tenía la excusa perfecta para regalarle algo a su familiar de utilería. ¿Cuánto nos sale un iPhone 14 Pro? Dijo el experto en obras en total confianza. Mientras que un asesor trató de mostrarle los modelos, colores y gigabytes disponibles. Te voy a enseñar uno más grande a ver si te lo puedes llevar a casa, a ver si se lo muestras a la comadre, bromeó el albañil a su amigo encubierto. La compra se completó y el asesor aún quedaba con rostros de asombro, mientras el hombre se retiraba con uno de los iPhones más valorados del 2023. Este cargador no creo que sea el regalo, le dice el asesor. Igual me lo está cobrando y yo pensé que usted estaba desconfiando de mí, hombre. Hizo reír al joven trabajador quien se ofreció a colocar su chip. Falta el moñito, ¿no? Dijo ingeniosamente el hombre que pudo negociar el celular con regalo incluido. Al final del día, don Francisco pudo irse tranquilo del local lleno de estatus. Y es que además del iPhone, se llevó 10 mil pesos que lo compartió con su colega que hizo de ahijado. Se la rifaron, se fueron bien contentos, saben pegar a su lejos, rascar zapatas y también saben comprar iPhones, dijo el mexicano influencer, pues grabó como hábilmente ambos maestros se la arreglaron para conseguir el celular sin saber nada sobre ello. Un completo genio es el bañil y como burló a los alucinados de los asesores. Me encantó su sentido del humor, se dijo la historia.